¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gaucho esquiador! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Su novio vino? Muy bien. Ahí está, muy bien. ¿Usted también fue a esquiar? ¿O la parejita? No, 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 pero bueno, ensayamos doble turno todo y después pudo ir. ¿Cómo? ¿Esquía bien usted? Porque en las fotos parece Pirmin Surbrick en un... Un esquiador austríaco de los años 80. Mira, mira, ¿esa esquía bien? Ella anda muy bien, me enseñó a mí en estos días. ¿En serio? Sí, así que fue un algo muy lindo. Háblenme, le hablo al mate. Le hablo al mate yo, lo mío es normal. No, hable mientras yo tomo mate. Mirá, este muy bien. La verdad que la pasamos muy bien, fuimos a Las Leñas, me invitó Sofi y bueno, nada, espero que... Perdón, ¿esa lo invitó a usted? Qué linda que es. Impresionante, ¿no? ¿No es increíble? O sea, ¿pagó esa todo? ¿Invitó a todo ahí? ¿En serio? Sí, ¿en serio? Es increíble, es increíble. Impresionante, la invitó cuatro días. La verdad, no me puedo... ¿Usted sabía que ella tenía que estar acá en ese momento, el jueves y viernes, que iban en vivo los programas? No, no sabía. No, yo no. ¿Usted sabía que iban en vivo los programas? La cara no hace nada, así como... ¡Qué joder! Bueno, pero esquiaron bien. Esquiamos bien, sí, fue muy divertido, nunca lo había hecho. Ah, ¿usted nunca había esquiado? Nunca, nunca. Pero conocía la nieve, algún bolazo de nieve tiró en la vida. Fue un tirabola como fuimos todos cuando fuimos egresados. Una vez fui a Ushuaia a tocar, sí, hace poco. A Ushuaia. Pero es perfecto, ya les quedaron bien todos. ¿Lo pasaron lindo? La pasamos muy lindo. O sea, se consolida la pareja. Luna, de pie. Hace como otras parejas dejan de consolidarse, otras parejas se súper re-contra consolidan. No, súper re-contra, re-hiper consolidamos. Qué linda, qué linda foto, impresionante. Cuando te caes y te das la cara contra el hielo. Se dio la cara contra el hielo. Se dio la cara contra el hielo y me dolió. Sophie se lastimó también, se lastimó la muñeca. Nos volvieron los dos felices, he hecho perchas, pero felices, ¿no? Es lo que importa, la verdad que la pasamos muy bien. Ya le agradecí, así que nada. Espero poder invitarla a ella en algún momento. Bueno, y bueno, ya va a llegar, ya va a hacer unos mangos para invitarle usted también a ella, no se preocupe tampoco. Bueno, usted no fue a esquiar nada. A mí no me llevaron a ningún lado, Nicolás Oquiato se está yendo. Este flaco es medio ratonarde, no tiene un sope partido en medio, me parece. No, no, nosotros somos más austeros, qué sé yo. Por eso no tiene un sope, está bien, uno lo puede ponerle la palabra austero, pero no lo veo a este flaco como diciendo, vamos a la leña, cuatro días, mi amor. No, no, él se pone, lo que pasa es que ahora está viajando por laburo, está conduciendo en Fox. Yo el otro día, viste, dije lo de changa y se me armó un poco. Porque no, porque él tiene trabajo, yo parecía como que... Está pabeando, ah, él está trabajando, todas esas fotos no eran de pabear, que fue a mostrar el lomo afuera, no, está trabajando para Fox. Exactamente. ¿Sale al aire eso? Eh, parece, yo no lo vi todavía. Pues no lo vi nunca, yo digo, por ahí no, sale al aire. Ah, no, 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 pues jamás lo vi a usted en Fox. No, no, en Fox... Foxy es un canal que sigo, me encanta Foxy, pero nunca lo vi a usted, o sea... No hay tiempo. ¿Que es un piloto? En Fox estilo sábado a la noche, pero eso fue un laburo para Instagram, no para Fox. Ah, un laburo para Instagram, perfecto. Bueno, señores, bueno, van a bailar, dejamos el...